Wild Hunters, o sea, Cazadores Salvajes, es una serie documental de 13 horas de duración que intenta atrapar un poco la vida de los animales que cazan, los grandes depredadores, desde los grandes leones a los insectos. Desde el principio Wild Hunters es muy ambicioso en cuanto a que queremos hacer una producción del más alto nivel. En ese sentido, Televisión Española a través de la 2 participa, es coproductora. Y por otro lado, el trabajo que hemos hecho a lo largo de este tiempo de alguna manera ha sido premiado porque la primera venta la hemos hecho a National Geographic, que se ha quedado con los derechos para presentarlo a todo el mundo. Entonces se va a emitir al mismo tiempo en más de 80 países. Wild Hunters lo que tiene de especial es, primero, que tiene una calidad yo creo que extraordinaria a todos los niveles, tanto técnica como de contenidos, que en España no es usual porque hemos perdido la tradición prácticamente desde Félix Rodríguez de la Fuente. Cuesta mucho hacer documentales de naturaleza en continuidad y eso se acaba notando. Entonces, yo creo que sobre todo es la calidad y la ambición que se nota de intentar ser una serie muy internacional. Terra Incognita es una empresa canaria, con sede en Canarias, que tiene una gran parte, sobre todo la parte de producción, reside en la isla, lo que pasa es que, en Gran Canaria concretamente, lo que pasa es que otra parte es que estamos grabando por todo el mundo continuamente. Entonces, una parte importante de esos que grabamos por todo el mundo y que nos movemos, un pequeño cuartel, está en la granja de San Ildefonso, en Segovia, porque desde aquí podemos movernos mucho por la península y luego parte del trabajo se hace sobre el terreno. Y ese terreno, yo vivo aquí desde hace mucho tiempo, y una parte del equipo reside aquí y hacemos parte de las grabaciones y la postproducción. Sí, una de las ventajas de esta ubicación es que estás a un paso de poder hacer un montón de grabaciones porque la naturaleza de Castilla y de León y de Segovia nos ofrece muchísimas oportunidades de trabajar directamente a muy poca distancia y eso facilita muchas grabaciones y que la producción fluya. Sí, yo creo que algo de eso hay. No sé hasta dónde puede llegar, hasta dónde es una burbuja, hasta dónde... Pero sí, la sensación es que los documentales de naturaleza siempre han tenido su público, que además es mucho a nivel global porque siempre hay una sensibilidad y un deseo de acercarse a la naturaleza, pero es verdad que ahora mismo con los temas de cambio climático y pérdida de biodiversidad el público está posiblemente más interesado en estos temas. Sí, la verdad es que se ha salido un poco de la norma de la 2, aunque la 2 tiene distintos horarios para ponerlo y yo creo que ponerlo el domingo a las 8 y media es una apuesta más por intentar llegar a más gente fuera del ámbito ese de después de comer, que hay mucha gente que está trabajando y no puede. Lo que pasa es que si coincide con el partido, con no sé qué, con no sé cuánto, es decir, todo tiene su dificultad. Vamos a ver cómo va. Sí, ahí se puede generar un poco de controversia o de desconocimiento porque ya mucha gente no consume la televisión como antes, a lo mejor lo ve un millón de personas pero la medición de audiencia a lo mejor da 150.000 o 200.000 o 300.000. Ahora mismo lo que hemos querido es poder competir a nivel internacional y sabemos que cuando sacas un documental o cualquier producto al mercado internacional, tus competidores inmediatos son BBC, National Geographic, Discovery entonces era obligatorio apostar por subir el nivel y ponernos igual que ellos entonces tenemos las mismas cámaras, tenemos parte de los equipos son los mismos desde la humildad de nuestro presupuesto pero hemos apostado por eso, por grabar en 4K, por tener alta velocidad en la medida de lo posible por tener sliders, por tener movimientos distintos, por tener drones. Yo creo que el punto fuerte es hacer una serie por una parte clásica porque casi ya nadie hace 13 horas de producción, nadie se atreve y por otro lado la calidad, atrevernos a asumir ese reto de hacer un lenguaje universal parecido al clásico de la BBC, National Geographic. Estamos embarcados ahora mismo también con Televisión Española en hacer una gran serie sobre la naturaleza de Iberoamérica, desde México hasta Patagonia, hasta Tierra de Fuego. Es muy ambicioso también, con un nivel de complicación importante. Que vean televisión, que vean documentales sobre todo y que vean los nuestros.